de la ciudad de México. Pero Marielos García está allí precisamente para brindarnos más detalles. Marielos, buena tarde. Ya los padres están accionando. ¿Qué es lo que están pidiendo, Marielos? Amplíanos la información. Adelante. Muy buenas tardes, Diana. Como ya tú lo mencionabas, pues el día de ayer atendimos este caso donde estuvimos en la escuela José Benancio López, que se encuentra ubicada en la 18 calle Sexta Avenida de la Zona 1, pues donde los padres hicieron una denuncia debido a la situación que se vive dentro de esta escuela. Ellos han indicado que sus hijos, bueno, algunos de sus hijos entran bebidas alcohólicas, otros pues marihuana y algunas jovencitas se cortan las venas debido a que el maestro pues no les presta la atención necesaria que él debería de darles. Él llega casi a las cuatro de la tarde cuando tendría que llegar a la una de la tarde a dar clases. Es por eso que en ese periodo de tiempo donde no hay nadie que nos cuide, ellos hacen pues una barbaridad de cosas que ya te he mencionado. Debido a la situación pues que ellos ya han pues hecho una infinidad de acciones para que los escuchen. El día de ayer pues el director de este plantel escolar se dirigió a la departamental para llevar la papelería correspondiente. Pero ellos pues para poder agilizar esta acción han venido al día de hoy al Ministerio Público a presentar la denuncia. Acá nos encontramos pues con un grupo de madres que nos platicará acerca de lo que están pidiendo solicitar. Primero queremos agradecer por la atención que nos están brindando pues porque ya hemos ido a la departamental, hemos hablado con la supervisora y nadie nos ha puesto atención y estamos aquí porque queremos seguridad para nuestros hijos. Nosotros queremos que ellos se superen por eso es que ellos están estudiando. Sin embargo hay niños que no lleguen a estudiar solo a poner en riesgo la vida de otros niños, eso que le llevan marihuana, droga y el profesor no hace nada. Ustedes ya presentaron el día de hoy la denuncia. Nosotros venimos a presentar el día de hoy una denuncia porque a una jovencita que bueno ella se prestó para hablar el día de ayer, tres alumnas de sexto grado que es Regina Pamela Chávez, Olga, Marina, Coop, Bosel, Shirley, Irene Escobar Pérez. El día de hoy están publicando en el Facebook esta niña amenazas pues. Entonces nosotros acudimos a la mamá para que la pusiera la denuncia. ¿En este momento está la madre ahí? En este momento está la mamá, la niña y la niña ahí adentro sumiendo la denuncia contra esas tres jovencitas. ¿Qué les han dicho las autoridades del Ministerio Público a ustedes? La verdad que nosotros veníamos también a poner la denuncia en contra del profesor Héctor de sexto grado pero nos dijeron que no la podíamos poner, que teníamos que hacer un escrito y llevarlo a la departamental. Eso nosotros lo hicimos como a mediados de año pero no nos dieron validez al escrito que nosotros habíamos hecho. Entonces yo creo que no es necesario que esperen que pase algo para que ellos nos pongan atención pues porque nuestros hijos tienen derecho a estudiar y si hay profesores que no quieren pues que ahí sí que tomar su responsabilidad pues mejor que los sáquense ellos porque nosotros queremos seguridad para nuestros hijos en la escuela. y en la escuela han pasado cosas, no es de ahorita pues es de tiempos atrás y nadie nos ha puesto atención hasta ahorita que ustedes vinieron y nos están ayudando. Es que nosotros por eso estamos hablando pues con igual con temor porque la niña pues... Sí, están recibiendo amenazas. Sí, estamos recibiendo bastantes amenazas. O sea, miedo por la vida de nosotros no va, por la vida de nuestros niños que se encuentran en la escuela. Gracias por la información. Bueno Diana, ya pudiste escuchar tú pues la terrible situación que se está viviendo en esta escuela. Ya la madre, una de las madres de los alumnos ha indicado pues que ellos están con temor a que les pueda suceder algo ya que el día de ayer pues que nosotros llegamos y salieron ellos en nuestras noticias una de las niñas que pues también se corta las manos amenazó a la chica que nos habló el día de ayer a nosotros a cámara. Le dijo pues que ella nos comentaba de que si seguíamos seguían ellas hablando pues que se iban a afrentar a algo muy serio. Acá podemos observar pues el mensaje que esta niña le escribió a una de las redes sociales. Ya las madres están acá pues con un poco de temor pero sin embargo pues ellas dicen de que van a correr el riesgo para poder denunciar esta situación y que se pueda llegar a un arreglo. También por parte del Ministerio Público y por parte del Ministerio de Educación pues para que este maestro ya no siga dando clases en esta institución. Ellos quieren pues que el año que viene sus hijos pues tengan un nuevo catedrático para que puedan ellos estar tranquilos. Debido que ya te mencionaba, estos alumnos ingresan bebidas alcohólicas y también pues algunas especies de droga. Marielo, sin lugar a dudas es entendible el enojo de los padres de familia. Sin embargo, solo falta observar así por encima el caso y logramos entender que la responsabilidad es de ambas vías. No solo del centro educativo, de la escuela, del maestro, pero ¿dónde están los padres de estos jóvenes que son los que están prácticamente incitando a los demás a hacer otro tipo de actos o son los que están ingresando las bebidas alcohólicas y en otro caso las drogas? ¿Dónde están estos padres? ¿Qué acciones también se piensa tomar la comitiva de padres de familia que se ha acercado ahora al Ministerio Público? Vamos a tratar de abordar ese tema, Diana. En estudios principales me preguntan si ustedes han tenido comunicación con los padres de estos niños que están agrediendo a sus hijos. Pues uno de los papás de la niña llegó ayer, pero él dijo que él con su niña no podía hacer nada porque no la podía corregir, porque inmediatamente se metían las autoridades. Como le dije yo, yo corrijo a mis hijos, tengo dos varones, y a mí las autoridades no me van a decir cómo corregir a mis hijos, porque serían dos delincuentes más si no los corrijo. Y además de eso, al profesor Héctor González, a él ya lo habían sacado una vez de la escuela ya, del establecimiento José Benal de López, por según me contaron a mí que lo habían sacado porque él andaba pues tocando a los niños y a las niñas. O sea que también tiene problemas de acoso sexual hacia los alumnos. ¿Por qué lo volvieron a recibir con esa clase de antecedentes en el establecimiento? No se lo puedo decir, pero ya lo habían sacado por eso. Bueno Diana, como ya tú lo escuchaste, pues una de las madres ha mencionado que han tenido comunicación con uno de los pares, sin embargo, pues con el resto todavía no. Ella ya decía que han mostrado indiferencia ante esta situación. También ella ha indicado que el profesor también tiene problemas debido a que años atrás acosaba a sus alumnas y que ellas no tienen por qué motivo, pues el profesor sigue en este establecimiento. Pues serán las autoridades correspondientes quienes indiquen cuál será el proceder de esta situación. Ellas están a la espera ahorita. Adentro se encuentra una de las madres con las alumnas esperando pues que el Ministerio Público pueda solucionar este problema. Marielos García, gracias por la información. Bueno, es un caso de mucho análisis, pero sobre todo de medidas urgentes, precisamente que ya está a punto de culminar el ciclo escolar para que al momento de reiniciarse el 2018 no presente este tipo de cosas. Por un lado, vemos la situación de la denuncia contra el maestro, incluso ahora ya surge también una denuncia, bueno, verbal de acoso sexual por parte del maestro. Pero por otra parte, hay que analizar también, hay que ponerle la mano en la conciencia a sus padres de familia de tal manera irresponsables por no educar a sus hijos, porque la responsabilidad es de ambas vías, no solo de que ingresen estas sustancias ilícitas a la escuela, sino también de dónde generan el dinero y cómo hacen para obtenerlo. Pero bien, estaremos siguiendo de cerca este caso. Gracias, Marielos, por la información.